Amigo con los lentes Amigo con los lentes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Claro con la bolita? ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Thank you, Father, for allowing me to do what I do without you I am not taking St. Marta P.C. Siddiqui or a guardian angel. Queen kiss. Queen kiss. Once again, follow the subscribe up on top. Give us a like down below. Leave us a comment. Follow us on Facebook Live. Follow us on Facebook Live. Bye. Be smart. Be safe. Be strong. Till next time. Keep saving down. Bye. 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 Bye.